¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos. Como saben, hoy el día 12 de noviembre desgraciadamente murió Stan Lee. Este es un ícono de los cómics y de la cultura pop en general. Y ustedes dirán, verga, pinche poser, ¿por qué hablas de esto en Wefere Juegos? Eres un canal de juegos, no de cómics. No digas mamadas, no te unas el mame, lo que quieran decirme, díganmelo. Les voy a dar mis razones por las cuales yo quería rendir, por así decirlo, un homenaje a este personaje. Sinceramente sin este gran hombre no hubiera tenido muchos personajes en la vida que me han dado gran felicidad en serio. Porque antes de ser Wefere Juegos o ser lo que sea de canal de YouTube, antes de eso yo soy, o sea, yo soy Durán. Sonará pendejo, pero literal, o sea, soy yo, o sea, soy Durán. Desde pequeño me gustan los cómics, me gustan los superhéroes, me gusta todo ese tipo de cosas. Obviamente los videojuegos. Los peores en mi vida siempre han sido algo como muy importante. Y Stan Lee hizo muchos personajes que en serio, en serio, en serio, en serio, me encantaban. Personajes como Iron Man. Iron Man es una mamada. Me acuerdo que cuando salió su película no hacía nada más que verla, o sea, la vi en el cine. Y pues obviamente mis papás no iban a pagar un boleto cada vez. Entonces la compré piraña y la veía, no compren cosas piratas. Juego de Iron Man, me acuerdo que era una basura, pero a mí me encantaba. Los X-Men, si bien no hizo todos, este güey hizo los más chingones, hizo Profesor Javier, Jean Grey, Cyclops, Magneto, no me chingues. Los Inhumanos, Black Bolt, es una mamada. O sea, ese güey te grita y ya te moriste. O sea, ahorita haciendo el video Black Bolt yo hubiera matado a toda la colonia. Entonces, o sea, es una mente enorme. Y obviamente el personaje que más me gusta es mi superhéroe preferido y siempre lo va a ser, Spider-Man. Se me hace increíble. Imagínense nada más tener la idea de hacer los superhéroes un poquito más humanos, un poquito más apegados a la realidad. Y que el lector se pueda sentir identificado en cierta parte con el hombre araña. Porque ese güey también tiene pedos, también debe la renta, también tiene que pagar cosas. Le va mal en la chamba, le va mal en la escuela. O sea, todo eso y aparte tiene que salvar gente y nadie lo quiere luego. O sea, hay versiones de Spider-Man que no lo quieren y todo. Y ese güey lo sigue haciendo. O sea, tienes que ver mucho más allá de solamente crear un personaje como un superhéroe para crear eso. Eso tan padre. Y les juro que no es por mami, pero en toda mi vida he jugado muchísimos videojuegos de superhéroes que tienen que ver con los X-Men. O sea, me acuerdo que tenía un juego de X-Men de la segunda película que estaba verguísima. De Spider-Man no. O sea, no sé cuántos juegos he jugado de Spider-Man. Creo que sinceramente, sin contarlos de NES y Super NES y todos esos, he jugado todos. O sea, a partir del Play-U no he jugado todos los juegos de Spider-Man que han existido. Hubo un verano que solo jugué juegos de Spider-Man hasta que me acabé todos y ya jugué otras cosas. En serio, Spider-Man me gusta mucho. Le agradezco mucho a este gran icono por haber creado Spider-Man. Me encanta. Es un personaje que me va... Un personaje que se va a quedar conmigo para toda la vida. Y que siempre, 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 siempre que quiero hacer algo... No, no, no. No, eso no. Eso es mentira. Y la verdad, a veces cuando quiero hacer algún tipo de cosas, sí llego a pensar en esto. Así de, no mames, pues. Se la rifa en la escuela, en el trabajo y todavía pinche superhéroe y todo. Pues yo también puedo, güey. A la verga. Aunque sea pinche ficción, pero... Te da un escalón más para subir. Te da ese boost que necesitas a veces para llegar a donde necesitas llegar. No sé, era una mamada. Y la neta, muchas gracias, Stan Lee. Marvel vs. Capcom, no mames. O sea, uno de los juegos que más me gusta en la vida. Yo creo que son los viejos por los que he seguido comprando consolas. Quizás, neta, el Xbox One me lo compré por el Marvel, el 360 también. Cada que haces un combo, te sientes como que estás en el cómic. Como que no sé, no sé. Neta, es una mamada y le agradezco mucho a este güey. Tío, también ya creo mamadas. Como un personaje que se llama Striperella, que es... Está basado en Pamela Arnelson. Es una pinche piruja para los pajeros. Ahí está, pues, si lo necesitan. Vean, o sea, hasta en la paja pensó este güey. La verdad está culebro que se vaya, pero pues está mejor eso a que sufra. Y se quede aquí, pinche, con neumonía o mamadas. Pues la neta, no. Pero pues bueno, cada vez te enchufé. Muchas gracias por ver el video. Yo sé que está un poco fuera del lugar, fuera de lo que hacemos todos los días. Y que me pueden tirar mierda si quieren. Me pueden dar dislikes, me vale madre. La neta, yo quería hacer esto porque me nació. Y ya les dije, antes de ser Wefra de Juegos era Durán. Y a Durán le gustan mucho superhéroes. Y pues nada, bye. ¡ZVAMOS! 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 ¡Gracias!